Es que cantamos mal Oiga, ¿me puede poner la canción de La cigüeña va a bajar aquí, se mamó? Sí, claro, pero ¿me puede repetir cuál dijo? Sí, la de la cigüeña va a bajar aquí, se mamó Ah, ya sé cuál es La cigüeña va a bajar aquí, se mamó